Leonardo Silva Revisorio 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 Hace alrededor de un año me encontraba en una cena, la cena más típica que se puedan imaginar. Adultos conversando mientras se servían los platillos, personas platicando, etc. Cuando de repente al otro lado de la habitación escucho a dos adultos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos. Un proceso que a mí me encanta y llevaba mucho tiempo estudiando. Por lo que me acerco a ellos y con el permiso de ambos me pongo a escucharlos. Después de estar un tiempo oyendo lo que decían, detecté que uno de ellos dijo un dato totalmente incorrecto. Déjenme explicarles. Las elecciones de Estados Unidos se basan por puntos electorales por estado. Por ejemplo, California tiene 55 y Wyoming tiene 3. Lo que había dicho este señor fue que California tenía el voto por persona más valioso del país. Por lo que si hacemos los cálculos te das cuenta que el voto de una persona de Wyoming vale 3 veces más que el de una persona de California. Me acerco a él y le digo esto. Y las primeras palabras que salen de su boca después de esto fueron, ¿Tú qué vas a saber? Estuve analizando esa frase un largo tiempo. Le daba vueltas y vueltas hasta que me di cuenta que una pregunta llegaba constantemente a mi cabeza. ¿Por qué es tan complicado hablar con los adultos? En una ocasión hice un experimento. Veía todos los escenarios de hablar con un adulto, hacía todas las observaciones que podía y las anotaba. Al principio de estar haciendo esto pensé, bueno, lo que tuve con lo de las elecciones fue una mala experiencia, fue algo fuera de lo común. Pero estaba muy equivocado, la realidad es otra. Los adultos normalmente no te abren los brazos a escucharte. Como niño, tienes que ganártelo. Haciendo este análisis me di cuenta que existen tres beneficios fundamentales de hablar con un niño correctamente. El primer beneficio es aprender nuevas cosas. Muchos de ustedes tienen miedo a aprender. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar aprender de un niño. El segundo beneficio es mejorar la relación con tus hijos. Muchos padres actualmente encuentran como un problema hablar con sus hijos porque no saben cómo hacerlo. Y el tercer beneficio y mi favorito es la confianza. Cuando un adulto me pone atención y me escucha, la confianza que le tengo se eleva a un punto donde puedo tener un trato más personal con él. Decir esto me permite pasar a presentarles los dos tipos de adultos que encontré que existen en una conversación. Uno se basa en un modelo adulto con el que puedes platicar de manera increíble, súper bien. Y otro que es todo lo contrario. Los bauticé Roberto y Emilio respectivamente. Cada quien en honor a alguien, ¿no? Ahí sabrán. Emilio es una persona que toma la conversación como una carrera. Para él es una carrera que él siempre tiene que ganar. Hablar con él parece un monólogo porque no sabes qué va a decir y además no tienes oportunidad de hablar. Generalmente es una persona que tiene autoadmiración en niveles muy grandes. Como dijo Ken Robinson, los niños se arriesgan. Si no saben, prueban. No tienen miedo a equivocarse. Si no tienes miedo a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Y para el tiempo en que estos niños crecen, pierden esa capacidad. Estamos educando a una generación que pierde sus capacidades creativas. Emilio es una persona que tiene miedo a tener menos conocimientos que un niño. Emilio es una persona que tiene miedo a aprender. Y eso es lo que lo hace un Emilio. Ahora, en cambio, Roberto es una persona que es más fácil de explicar porque simplemente disfruta de la conversación. Es una persona que se dispone a aprender y a enseñar. Y generalmente es una persona muy prudente. Sabe cuándo decir o no decir algo. Aquí ya se dieron cuenta todos quién es Roberto y quién no, ¿no? ¿Cómo conocí a Roberto? Roberto, hace ya tiempo en una fiesta, por alguna razón que no recuerdo, empecé a platicar con un tal Roberto. Y me atrevo a decir, fue de las conversaciones más padres que he tenido hasta hoy. Fue graciosa, fue emotiva, fue divertida, fue todo lo que se puedan imaginar. Fue de los primeros días que pensé, no es tan complicado hablar con los adultos. Solo tienes que saber con quién y cómo hacerlo. Hablar de esto me permite pasar a exponerles las posturas que se toman, o sea, los comportamientos en una conversación con un adulto. Se dividen en dos. Cuando el adulto sabe más que el niño y cuando el niño sabe más que el adulto. Vamos a poner el ejemplo de una conversación donde estás tratando de sacarle algo, de aprender y de enseñar. En el caso que el adulto sabe más que el niño, que es el caso más común. Si estás platicando con un Emilio rápidamente se van a escuchar las frases o se van a sentir. Yo sé más y eso me hace mejor. O el, voy a hacer notar que estás mal aunque no lo estés. Va con la idea de lucirse, no de disfrutar de la conversación y sacar algo. En cambio, Roberto es una persona que, como ya dije, se dispone simplemente a disfrutar de la conversación y si es posible, enseña. Ahora, imaginen que están hablando con alguien de comida italiana. En el caso de Emilio sería algo como, no, es que yo trabajé dos años en un restaurante de este tipo de comida y fui inigualable. Nunca me van a poder reemplazar, fui el mejor cocinero. De hecho, de seguro me extrañan mucho. En el caso de Roberto sería algo parecido con la experiencia que tuve trabajando en un restaurante de comida italiana. Me di cuenta que sigo aprendiendo. De hecho, me acabo de dar cuenta que entre, que la comida italiana no solo se basa en pasta, sino también en quesos y excelentes vinos. Por ejemplo, salí de esa conversación con algo de información y no pareció un monólogo. Ahora, cuando el niño sabe más que el adulto. Un caso que muchos de ustedes creen, bueno, no es tan común, pero pasa más seguido. Es en serio. En algunos casos, abren los brazos escucharte como ustedes en este momento. Pero la mayoría de las veces no lo hacen. No te abren los brazos. Como ya dije, tienes que ganártelo. Ahora, la conversación se basa en muchas cosas, no solo en aprender y enseñar. Solamente estoy poniendo este ejemplo porque para mí es el más común y es con el que puedes sacar más información. Les puedo asegurar que mucha gente aquí está pensando, bueno, pero tú eres diferente, tú quieres hablar con los adultos. Pues mi hijo, sobrino, ahijado, conocido, etcétera, no quiere hablar conmigo. La verdad es que todos los niños en algún momento queremos recurrir a los adultos. El problema es que ellos nos quitan la oportunidad sin darse cuenta. ¿Cómo? Bueno, vamos a poner el ejemplo padres e hijos. Les voy a platicar la regla de oro a todos los que tienen hijos aquí y más adolescentes. Lo que tu hijo te dice, no se repite. Lo que tu hijo te dice, no se repite. ¿Qué pasa si repites lo que él te está platicando y te está teniendo confianza? Se rompe la comunicación. ¿Y qué pasa si se rompe la comunicación? Un concepto que me gusta llamarle la caja fuerte. Como pueden ver, aquí están tú y tu hijo, tú y tu sobrino, etcétera. Tú y el niño adentro de esta caja. No hay salida al exterior. Imagina que le haces una pregunta como, ¿te está yendo bien? ¿Tienes algún problema? Probablemente él te va a responder, pues no, no tengo ningún problema. Está todo bien. Pero realmente no sabes qué es lo que está pasando afuera. Problemas de drogas, problemas de alcohol, problemas de bullying, entre otros. Muchísimos que existen. ¿Pero qué pasa cuando tu hijo te tiene confianza? A la caja le salen unas ventanas. Estas ventanas simbolizan la verdad y la confianza. Ahora, si le haces la pregunta, tu hijo te va a responder con la pura verdad. En sentido figurado significa que tu hijo ya sabe que tienes estas ventanas para ver al exterior y sabe que cuando él te hace una pregunta, él puede mirar fácilmente. Ahora, esto no solo sirve para los hijos, también sirve para parejas, empresas, amigos, etcétera. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hablar con un niño? El punto más importante, yo creo que para los que están aquí y son Emilio, se divide en dos puntos. Generar un ambiente propicio, nadie se va a sentir cómodo en una conversación donde están intimidados. Y el segundo paso, escucha, es vital para la comunicación. Escucha, sé de los reflectores de vez en cuando. Estos dos pasos me han servido increíblemente para hablar con adultos y a ustedes les van a servir mucho para hablar con niños. Llegó un punto donde me estaba dando cuenta la cantidad de ideas y de mentes desperdiciadas por el simple hecho de que están en la cabeza de un niño. Es un número inimaginable. Como el caso de Alexandra Scott, una niña que padeció cáncer a los cuatro años de edad, como no podía cubrir sus gastos médicos, empezó su fundación Alex Lemonade Stand, que hoy en día tiene más de 10 mil voluntarios y más de 2 mil puestos de limonada alrededor de todo Estados Unidos. O la famosísima Malala, que no puedo pronunciar el nombre, el apellido, que a los 11 años de edad se le rechazó la educación por el simple hecho de ser mujer en Pakistán. Hoy en día es activista por todo el mundo y tiene más de 10 premios en un plazo de cuatro años, incluidos el Nobel de la Paz. Estos son solo dos ejemplos de niños cambiando el mundo, pero existen muchos más. Mientras los adultos constantemente dicen, la juventud es el futuro, ¿qué están haciendo al respecto? Siempre hay un niño levantando la mano con una idea. Entre las generaciones existen muchos problemas. No voy a dar ejemplos porque aquí hay de generaciones muy viejas, Manuel. Pero entre las generaciones existen muchos problemas. Y entre los principales causantes está la falta de comunicación. Deberíamos tomarlo bueno de cada generación, de cada conversación y de cada historia y hacerlo nuestro. Y me encantaría hoy decirles, escúchame adulto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.